Al costaudito nomás. Quiero agradecer de una manera muy especial y a la vez felicitar a la promoción Julio C. Tello, con metodología a la promoción, arriba la promoción. Mis chicas alegres, chicas guanaperas así como yo. Oye, no sean difíciles, ¿ah? Así como yo. Muchísimas gracias el día de hoy acompañado de la gran orquesta favorita del Perú y también compartiendo escenario con el grupo que me ha tenido muchos recuerdos, los tímpanos. Años tras años se siguen manteniendo igualito ellos. Yo ya cambié, estoy en otra faceta. Bien, ahora sí, estoy con mi linda gente de C. Pro. Julio C. Tello, integrantes de la promoción. ¡Una vez más! ¡Tres horas para la promoción de metodología 2018! Arriba mis chicas lindas y dice suena así, quisiera quisiera que tú me quieras quisiera que tú me ames ¡Vamos! y donde está mi linda gente de Cerro del Vasco conmigo Giovanna Batas desde Chacayán desde Chacayán donde debió nacer y donde está mi linda gente de Cerro del Vasco arriba mi linda gente de Cerro del Vasco conmigo Giovanna Batas y donde está mi linda gente de Cerro del Vasco conmigo Giovanna Batas hacia mi linda gente de Cerro del Vasco me la pagas si o no chicas vos no somos independientes trabajadoras favoritas del Perú y a mi amigo que estamos trabajando en varias presentaciones vamos, quisiera que tú me quieras vamos para que viene gente cerro del Vasco Chacayán, Chacayán eso quisiera que tú me quieras quisiera que tú me amabas no sé cómo me quieras y al cerro quisiera que tú me quieras quisiera que tú me amabas no sé cómo me quieras No llamas a este estando Dice Y se la me tuve en el Dice la me tuve en el Dice la me tuve en el No sé como el buen Te digo Os lo canto De la hermosa Dice la me tuve en el Dice la me tuve en el No sé como el buen ¡Gracias por ver el video! 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 que divertirnos, porque la vida es una sola, Antonio ahí está, para Antonio y su querida esposa, Paulita, Dalia León, Mejía, por Chacayá la promoción Dalia, León, ¿dónde está para Dalia? ¿Cuántas cajas más? ¿Cuántos recuerdos con tu lindo esposo? ¿Cuándo era mi cuando era mi auxiliar, ¿no? Sigo chivora con ellos La orquesta ¡Vamos, chicos! ¡Trasurra para las mujeres! ¡Jijé! 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 Las mujeres pasqueñas, las mujeres herreñas, guapas, luchadoras ¡Vamos! ¡Jijé! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.